hoy les explicaré la falla que tiene esta enemas listo la falla que tiene esta enemas es que no enciende la motocicleta no enciende si observamos acá acá voy a abrir el switch vemos que efectivamente ya está abierto el switch y observamos que la motocicleta no enciende acá les voy a mostrar en este caso esta motocicleta tiene alarma tiene una alarma pero el problema no es de la alarma lo que pasó acá es que el relay de la de la alarma está después del gps está dentro agua y está sulfatado totalmente acá les voy a mostrar como como diagnosticarlo acá tengo mi punta de pruebas entonces que voy a hacer ahí el switch ya está abierto entonces voy a meter mi check y mi probador voy a meter en el pin 85 como el switch está abierto ahí tiene que entrar voltaje si observamos vea ahí tiene voltaje en el pin 85 y también debe tener voltaje en el pin 87 a que es el del centro observamos ahí tiene voltaje y en el pin 30 que es por donde se va la corriente para alimentar todo el sistema tiene que haber corriente y observamos mire que no hay corriente vea mire no hay corriente ahí y acá les voy a mostrar que efectivamente es el relay el que está jodiendo ya por ese tiene que subir una corriente ahí no me está subiendo una corriente entonces que voy a hacer acá voy a mover acá el relay lo voy a mover acá en esta parte acá que es donde él pega si observamos ahí vea con una laminita voy a bajarla un poquito la voy a mover ahí la moví un poquito vea ahí la moví y vamos a observar acá en el pin 30 que ya tenemos corriente mire mire que en el pin 30 ya tenemos corriente efectivamente ya tenemos corriente en el pin 30 y la motocicleta ya ya nos encendió ahí vea ahí ya nos prendió la motocicleta vea ahí le volvió la corriente vea entonces el problema que está teniendo ella es el relay el problema del relay está el sulfato y entonces está en mal estado voy a prender la moto vea está prendida la moto vea entonces acá voy a llegar acá la voy a apagar y vamos a observar cómo se va a ir la corriente cuando yo mueva el pin cuando yo mueva el pincito del relay acá voy a dejar conectado este acá así y le voy a mover voy a moverle acá el pincito del relay aquí lo muevo aquí lo muevo vamos a observar acá en esta parte de acá cómo se le va la corriente vea ahí se le va la corriente vea y la moto está apagada si observamos está apagada vea está apagada y mire que el switch está abierto entonces la cualita que tenía cara el relay el relay del GPS es